El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Dios de los hermanos. Gloria a Dios de los hermanos. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicar a Dios de los días, Si tú quieres, puedes darme. Jesús le compareció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, santo, inmediatamente se le quitó la letra y quedó bien. Al despedirlo, Jesús le mandó con celeridad, No se lo pente sanar, pero para que Ponce vea a presentarte al sacerdote y ofrece por justificación lo prescrito por Jesús. Pero aquel hombre comenzó a educar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares sanitarios, a la donación a él de todas las cosas. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio. Gracias a todos los hermanos, gracias a todos los pecados. Después de la identidad, el tiempo, la pared, la proximidad, la proximidad, la proximidad, la proximidad, la proximidad, la proximidad, la proximidad. Y como sabemos, una puerta anual, invitando, precisamente, a retomar siempre el camino de la conversión de los únicos. creo que las lecturas de hoy no dan mucho lugar a la confusión el tema de la letra el tema del broso pero si podemos considerar algunos aspectos característicos del broso como hemos escuchado en la primera lectura, el ator el que se con el tal tiene que atrás con la roca de su mochila se pulirá la boca y nadie gritando soy leproso es decir, no se me acerque no tanto pertene a un contagio digamos en el mando de este de nadie sino porque era considerado impuro esto a nivel religioso entonces mientras el broso era de la aceleridad impuro viva solo y fuera de la paja esta es la norma que debían recibir amigos que parecieron esta enfermedad por eso es que los religiosos vinieron a la secuela de los pueblos de las ciudades no se podía entrar en contacto de ellos precisamente por la impureza no era conmigo solo por el tema del contagio sino por la impureza el contacto con un leproso convertido a un impuro y ellos por eso tenían de nada la posibilidad de entrar en las ciudades y vivían a las autoridades recordando otro pasaje similar recuerden aquellos días de los rostros fue a la distancia fue a la distancia ¿verdad? aquellos días de los rostros gritaban tengo pasión de nosotros gritaban a la distancia y sabiendo que no podía entrar en la distancia en Chile sin ser específicos en la petición podría decir tengo pasión de los otros podría suponer esto regalarnos que es una manera de no saber de comer o la túnica o de su poder es digamos la petición y entonces ellos sobran porque Jesús los manda a Té es decir que él entre en la ciudad porque no puede nacer no se cerca no hay ningún contacto y entonces cruzamente ellos sí sí aceptan la invitación obedecen y empiezan a terminar y en el camino ven que está a tu lado de él uno regresa para agradecer al Señor pero es que le hagas una pieza de ese pasaje lo que me interesaba era preguntar el tema de la distancia estaba a distancia a gritos de otra cosa y que Jesús dice que era algo que no podía hacer acercarse al pueblo de la sociedad en Antepi como es el prós Antepi para ir a recercarse y para poder hacer unido de los comunidades vemos ahora al lebroso del gobierno rompiendo con esta normativa el lebroso toma la iniciativa y se acerca a Jesús es un entreviviente porque no lo puede hacer ninguna persona pero lo hace toca la iniciativa y se acerca a Jesús da la impresión por el relato de que sí está vigiliando usted y por lo mismo se postra delante de él y en otro pasaje el que regresó de la curada vino y se postró de la curada y vino para la gracia en este caso digamos los momentos diferentes viene y se acerca anteriormente se postra delante de Jesús y le hace la petición específica hay un amigo Señor si quieres puedes curar no es un imperativo Señor tiene que dar si ustedes vengan a Dios y todos ustedes demás están en el pueblo si de verdad es el salvador salga no si tú quieres creo que es una forma hablante muy interesante porque es estar disponible si se puede muchas gracias y si no se puede también muchas gracias la disponibilidad la aceptar la voluntad no es que se haga mi voluntad no es mi necesidad mi mi urgencia sino tu voluntad una forma grande también en el momento que se haga en el proceso podemos también asociarlos a bien a eso el el proceso o los del proceso en general al estar marginados fuera de la comunidad pues se puede decir también que estaban excomunados que estaban fuera de la comunión fuera de la comunión fuera de la de la comunidad de la que es decir marginados y entonces podemos asociar este tema de la letra porque tiene algunas características hasta cierto punto del tema del pecado y creo que la iglesia así lo ha pensado porque en el salmo de hoy salmo 30 hay una respuesta de la gesta justamente perdón suyo nuestros pecados si el tema va en la línea de los lejos de la letra y de la excomunión o de la la marginación de su vida con nosotros pues entendemos que la iglesia también considera que la letra para nosotros podría ser efectivamente el tema de la porque sucede lo mismo en el pecado el pecado nos magina el pecado e inclusive algún pecado grave grave o gravísimo la iglesia nos entende también con la excomunión es decir fuera de la comunión de la iglesia y el efecto del pecado en la vida del cliente es muy similar nos margina la comunidad nos prima en el caso nuestro nosotros un católicos de la comunión ya hablando de la eucaricía por el pecado podemos decir entonces es que estamos estamos no es de la iglesia sino estamos fuera de la comunión y por lo tanto las características del proceso podemos considerar primero a pesar de la prohibición que tenía a pesar de cualquier situación de pecado que hayamos podido ocurrir lo más importante es buscar paz antes de buscar como ellos tomar la iniciativa es decir buscar la manera de resolver o de reparar las situaciones que podemos saber incluir pero lo importante yo creo que se está tratar de tomar la iniciativa de buscar paz y buscar el medio de la pociación el pecado en algún momento intenta hacernos creer de que no es bueno que nos acerquemos que por la razón de nuestras faltas o por la realidad de nuestros pecados de alguna manera se nos trata de insistir en que no somos dignos no debemos acercarnos no vamos a poder lugar ahí Dios está muy maestro está muy maestro y no ni en casuenses ni en casuenses en Chile también hemos llegado a caer en la tentación cuando por ejemplo personas vienen a la vista por ejemplo y como no se ha podido confesar por ejemplo no se sienten limitados a poder guardar las personas no hay el siguiente domingo antes de salir y ser bueno ¿para qué no hay misa? si no no dese tampoco por un lugar mejor ningún y lo mismo pasa en el domingo siguiente y ya para el siguiente ya es el primer mes pero eso pasa seis meses o depende del año o más y por alguna razón o alguna causa particular sobre todo con dores ordena entonces nos llevamos a la reunión por muchos meses y en Chile entonces dirá eso porque hay personas que acostumbramos verlas y a veces se venían por un bar y a la misma hora y de repente pues no se ve y van no ve y si no hay que pasó que si se se hace la eficiencia ahora decidimos acabar de eso ahora que tenemos que hacer hay algunos que si se desaparecen vamos para los niños y efectivamente hay razones circunstancias pero en muchos casos está el tema de que siento mal no que siento de todo bien he faltado cuantos domingos meses ya meses para que hoy si no puedo si no puedo acumular y si voy a estar con excusas y con pretextos que tengo que descansar que estudiar que tengo que hacer pero bien que hay que involucrar otras cosas bien contigo de alguna manera la conciencia la que en un momento el determinado me acusa y caemos en la rama así perdemos la comunión con la iglesia con Dios por causa del rica por eso importante entonces tomar el carmen con el rosa sabía que no lo debía hacer sabía que no se pudiese encargar sabía que lo tenía por hijo pero lo hizo se la perdió según lo que conocía o sabía que el señor le podía curar igual nosotros los vocabólicos sabemos que hay un método para la publicación y para la sanación lo sabemos que no nos queremos es una cosa diferente de que existe que existe que sabemos que existe lo sabemos que le damos un tiempo y excusa para hacerlo por supuesto una condición de lo que se da la y cada gente diría que cuando vas se 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 encontra lo que se confesó oye de acuerdo con el hablábamos es distinto que el padre nunca está es que el padre no es que cuando yo me voy a hacer la muerte es bueno no es culpa de ustedes el momento en el final pero habrá que buscarlo habrá que buscarlo a partir de de mero de ser vamos a poder morar y vamos a ver si la excusa se mantiene o pero creo que la verdad no es decisión preguntarme y pensarme por buscar al Señor venir a la Eucaristía ciertamente la comunión es importante pero no es lo único que tenemos en la Eucaristía en la Eucaristía es el momento para pedir perdón por los pecados por aquellas situaciones de vida cotidiana no en función de la caridad estar escuchando la palabra la palabra también no va teniendo expectativas sino va dando algún mensaje la palabra del Señor ciertamente la comunión es verdad es la parte principal pero es justamente lo último y por supuesto que también hay muchas personas que no hacen bien la comunión espiritual es decir que por causa del pecado yo no pueda comunar mantener bien el pecado no quiere decir que no puedo estar en comunión con Dios por medio de la aburación por medio de que se busca la palabra por medio de servicio a la comunidad o por medio de la aburación y la aburación personal entonces potencialmente no deberíamos tener la excusa la excusa del car al contrario yo creo que en la vida nosotros nos interesamos más por buscar al Señor por participar de la comunidad en la comunidad de hermanos en esa vida también nosotros estamos rechazando el tema del pecado de la dedicación en la vida de Dios también participo en mis actividades religiosas también creo que hay otra actitud de rechazo a la situación o a la orientación del car dejando participar nosotros en la comunidad en la santidad de de Dios cosas de alguna manera también es como consentir una situación del consentir es como decir ¿verdad? todo lo que siento así pero ¿ustedes no hay no es porque estoy pecado? pero ¿y por qué no es que no quiero? ¿no quiero? ¿me siento bien así? ¿así me está bien conmigo? pero entonces no no es porque no sea aquí es porque no quiero y mi participación se va cada vez distanciando más y más con todos los perfectos y todas las excusas y al final habrá una razón del pecado que se está consiguiendo necesitamos que el esposo que se postra de Jesús porque reconoce que en Jesús a un diario su esposo nos obligó y pide el gran favor y le pide y le contamos si tú quieres no estás olvidando y acepto lo que sea la respuesta de nuestro señor es ideal lo todo algo que únicamente no podía hacer pero lo hace para demostrar a mi señor la mente que su enfermedad no va a ser un impedimento para que pueda restituirse en la comunidad si que queda claro y para que conste ve y presenta el ejemplo como está aceptado y cumple lo que está aceptado en la vida de Jesús es decir lo vuelve a pensar en la sociedad lo vuelve a entregar en la comunidad pero porque otro ha sido Cristo porque otro fue iluso y el último límite del reposo que va a la vida no se lleva siempre es esto ¿verdad? Jesús a pesar de que es bien pero no se puede ganar no 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 se puede no se puede cuando Dios ha actuado cuando Dios ha hablado en favor nuestro debemos entender la actitud del de Dios no parar de contar de las personas lo que les había pasado hasta lo que yo tengo que medio apartar un poquito para para que no nosotros lo fueran a estar buscando por milagre pero lo que es interesante ¿verdad? en la luz en la luz ¿verdad? esto lógicamente es como consecuencia de la conversión no le dije que Jesús tiene que perdonó su mercado simplemente lo curó pero esa duración significó la unificación para Dios por lo tanto nosotros lo conocemos nosotros que sabemos que existe la posibilidad busqué para atrevamos a buscarla reconozamos en Jesús que puede perdonarnos y por lo tanto publicarnos y sanarnos acudiendo al templo participando de las distintas actividades y anunciando que Jesús es el que habrá comida y Jesús es el que me ha podido sanar quien me ha podido publicar y quien me ha podido liberar también mis agraduras y mis si nos no 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 Gracias.